Los habitantes del municipio de Chirihuana, Cesar, tendrán más facilidades de acceso a la educación superior gracias al convenio firmado entre el alcalde de Chirihuana, Carlos Iván Camaño, y la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darlene Guevara. La firma de este convenio se realizó este viernes 19 de junio en las instalaciones de la UPC-C de Sabana. Iván Camaño manifestó que este convenio permite formalizar y plantear un plan de acción para trabajar mancomunadamente con la rectora de la Universidad Popular del Cesar con el fin de llevar tres programas académicos en pregrado como son Derecho, Administración de Empresas e Ingeniería Agroindustrial, dos especializaciones y posiblemente una maestría. Se espera que los programas académicos se desarrollen en el primer semestre el año próximo. La sede principal de la universidad será la Biblioteca Municipal Rafael Antonio Leiva Villegas. Por otro lado, Carlos Iván Camaño informó que más de 130 jóvenes que cursan su carrera de pregrado en la UPC serán apoyados económicamente por la Alcaldía Municipal con el valor de la matrícula.